Hola a todos, este es mi 55º video loquendo. En anteriores videos les he relatado los errores científicos en caminando con bestias, hoy es el capítulo 5, felinos ancestrales. El esmilodonte cazando el grupo. Esta es una teoría controvertida por una simple razón, es difícil deshacerse de un comportamiento social cuando todos tenemos sus huesos. La teoría de que el esmilodonte cazaba en grupo, principalmente vino con el hallazgo de Rancho Labrea donde los paleontólogos a menudo encontrarían varios de estos felinos atrapados en el Alquitrán alrededor de su presa, y más intrigantemente, los pozos de Alquitrán han producido muchos huesos de esmilodonte con heridas curadas y fracturas, lesiones que deberían haber sido fatales, lo que sugiere que estos felinos cuidaron y protegieron a sus compañeros de grupos heridos. Sin embargo, no todos ven esto como una evidencia válida para el comportamiento grupal entre los macairodontes, y probablemente nunca lo sepamos con certeza. Al menos esta idea no es inverosímil. También se debe tener en cuenta que los felinos de Labrea son esmilodon fatalis, que pesaban 220 kilos, mientras que los de la serie son esmilodon populator, fueron los más grandes y pesaban 312 kilogramos. Y mucho de lo que los leones son muy sociables, pero los otros felinos del género Pantera, Tigres, Jaguares y Leopardos, no lo son, probablemente no fue muy inteligente simplemente fijar cualquier teoría del comportamiento para esmilodon fatalis en esmilodon populator, este también carecía de evidencias. De cualquier manera, el programa muestra que los grupos de esmilodontes tienen la misma estructura que los leones africanos, lo cual no tiene mucho sentido. Los leones son famosos por poseer un dimorfismo sexual, ya que los géneros opuestos desempeñan diferentes funciones, y los machos pasan gran parte del tiempo peleándose entre ellos por la propiedad del orgullo local, mientras que las hembras son quienes realizan la mayor parte de la cacería. El esmilodonte, por otro lado, básicamente no tenía dimorfismo sexual, los machos y las hembras eran igual de grandes y musculosos, y ambos lucían los colmillos de 20 centímetros de largo, lo que hacía que los roles de género similares a los de los leones, fueran bastante improbables y si el esmilodonte fuera realmente un depredador social, seguramente habría tenido una forma global muy diferente. También se los muestran persiguiendo macroquenías a largas distancias, lo que está mal. El esmilodonte, con su voluminoso y robusto cuerpo y sus poderosas, pero cortas patas, así como su cola corta de lince, lo que significa falta de equilibrio mientras hace giros bruscos en una persecución, muy parecido a como el Jaguar moderno no era un gran corredor, y habría confiado en tácticas de emboscada y breves ráfagas de velocidad para atrapar a su presa. Curiosamente, dado que esmilodonte Populator vivió en ambientes más abiertos y similares a sabanas, es más probable que lucía un pelaje leonado uniforme como un león o un puma, mientras que el patrón de pelaje tipo Jaguar que se muestra en la serie, probablemente se utilizaría en los bosques. Sin embargo, esta proporción de pelaje en medio ambiente, no es una regla endurecida entre los grandes felinos de hoy. Hay muchos errores con la representación de las aves del terror que tenemos en el programa. Básicamente, es cada hecho anticuado sobre las aves del terror. Básicamente es un gran ejemplo de la anticuada frase, la supremacía de los mamíferos dicha por los primeros paleontólogos. Primero que nada, al menos en las ilustraciones del libro adjunto, tienen garras en sus alas. Se basa en la teoría ahora descartada de que las aves del terror lucían manos arcaicas de dinosaurios carnívoros, basadas en una estructura inusual parecida a una articulación que se encuentra en el ala de Titanis. Pero las riemas, los parientes vivos más cercanos a las aves del terror, tienen la misma articulación en las alas, esencialmente descartando esta teoría. La idea de que las aves del terror se extinguieron al ser superados por la llegada de felinos dientes de sable durante el gran intercambio americano, está casi tan muerta como la teoría del gastor mis carnívoro. Se basa en la idea de que las aves del terror vivieron sin competencia durante 50 millones de años, mientras que su hogar estaba aislado del resto del mundo y que no estaban preparados para enfrentarlo una vez que los carnívoros placentarios superiores llegaron al continente. Excepto que las aves del terror coexistieron con otros grandes depredadores, incluidos grandes mamíferos marsupiales carnívoros como Proboyena y Tilacos milus, ambos alcanzaron los 160 kilos de peso, y cocodrilos terrestres como el Varinazuco, que alcanzaron hasta 5 metros de longitud. Y luego está el hecho de que la famosa ave del terror Titanis en realidad, migró hacia América del Norte y sobrevivió allí durante al menos 3 millones de años, a pesar de la constante competencia de felinos dientes de sable como Megantereon, Omoterium y más tarde Smilodon Gracilis, así como el primer oso de cara corta conocido como Pleonartos e incluso la hiena corredora conocida como Casmaportetes. También se los muestran como cobardes ficticios, y se intimidan fácilmente cuando se enfrentan a un solo Smilodonte, la apertura que muestra a dos de ellos huyendo a la vista del único medio diente. Cualquiera que trabaje con aves grandes hoy en día, especialmente aves no voladoras ya sea casuarios o avestruces, puede decirle que las aves pueden y van a luchar cuando se las amenaza, muy ferozmente. Esto es verdad si le das garas afiladas, y un gran pico parecido a un hacha que pueden usar fácilmente para derribar al felino, una mejor representación de un Smilodonte contra ave del terror se puede ver en depredadores prehistóricos, allí el ave tiene miedo por un grupo de ellos, pero no duda en luchar y matar a un solo felino. Las aves del terror se muestran frecuentemente como si fueran carronleros. Las tomografías computarizadas de cráneos de aves del terror han revelado que su cerebro tiene lóbulos olfativos minúsculos, lo que significa que estas aves tenían un sentido del olfato demasiado pobre, por lo que serían incapaces de localizar cadáveres, un requisito crítico para cualquier carronlero. No hubo aves del terror hacia alrededor de un millón de años, según lo muestra el registro fósil. El último de ellos, el Titanis, se extinguió hacia un millón y medio de años en América del Norte, y se cree que desaparecieron de Sudamérica incluso antes, alrededor de dos millones de años. El narrador afirma que murieron justo antes de que aparecieran los humanos modernos, que es otra teoría obsoleta sobre el Titanis. Sus huesos fragmentarios se encontraron originalmente bajo el agua, mezclados con los fósiles de animales, que vivieron a finales del Pleistoceno, que luego dieron a luz a la teoría marginal de que Titanis sobrevivió hasta hace 10.000 años. Sin embargo, más tarde, una datación más precisa concluyó que los fósiles más jóvenes de Titanis, eran hacia al menos un millón y medio de años, y los que se encontraron bajo el agua, obviamente fueron arrastrados de un lugar a otro. Polémicamente, un fósil encontrado en Uruguay indica que el Silopterus, una pequeña ave del terror que pesaba 5 kilos, pudo haber sobrevivido hasta 31.000 años antes de Cristo. Pero incluso si este hallazgo resulta ser cierto, se descartaría la existencia de aves del terror tamaño avestruz durante el Pleistoceno. Y, por último, en esta serie, se identifican como Forruracos, un ave del terror del Nioceno hace 18 millones de años, lo que lo convierte en el ejemplo más atroz de anacronismo de la serie, junto con el hecho de que el Teranodonte, vivió hace 95 millones de años. El libro adjunto afirma que el Forruracos, vivió entre 5 y 500 mil años atrás, y que habitó tanto en América del Norte como en América del Sur, solo vivió más adelante, lo que hace evidentemente evidente que los creadores de este documental, mezclaron el Forruracos con el Titanis. En realidad, se ha sugerido en un momento que Titanis era sinónimo de Forruracos, pero pocos toman en serio esta sugerencia, dada la enorme diferencia cronológica y geográfica entre ambas aves. El Doedicurus probablemente debería tener una piel blindada, formando una capa de hueso en la parte superior de su cráneo, para proteger su cabeza. La idea de que el Megaterin comía carne no tiene respaldo alguno. Se deriva principalmente de la observación de que el Oletranon de los perezosos, la parte del codo al que se une el músculo tríceps, era muy corto. Esta adaptación se encuentra en los carnívoros y optimiza la velocidad en lugar de la fuerza. Sin embargo, debido a que los perezosos carecen de la típica dentadura de los depredadores, y la ausencia de restos de huesos encoprolitos de Megaterrio, la mayoría de los científicos consideran esta teoría fantástica e improbable. Bueno, eso fue todo. Denle me gusta, suscríbanse y dejen comentarios por favor. Adiós, que Dios los bendiga.